El proyecto cultural Relatos Esmeraldeños dirigido por el periodista Manuel González ha incorporado a 10 nuevos embajadores que se unirán a su equipo para promover la riqueza cultural de Esmeraldas desde diversos enfoques. Esos embajadores, seleccionados por su destacada trayectoria y compromiso con la cultura local, serán responsables de resaltar la mejor versión de Esmeraldas en diferentes ámbitos, incluyendo el arte, el turismo, la música, la literatura y el patrimonio histórico. Relatos Esmeraldeños, con cuatro años dedicados a la creación de contenido periodístico, positivo, inspirador y esperanzador, anuncia la incorporación de 10 voluntarios embajadores, que con propósito y pasión se convertirán en reporteros comunitarios. En un esfuerzo por resaltar lo mejor de Esmeraldas, estos embajadores se dedicarán a captar y compartir relatos de emprendedores, mujeres, emprendedoras, huecas gastronómicas, talentos deportivos y la rica identidad cultural de nuestra provincia. Esmeraldas, una de las provincias que en su momento fue considerada una de las más violentas del Ecuador, debido a la inseguridad, está ahora en el camino de mostrar su mejor cara. Gracias a la iniciativa de Manuel González, director y creador de relatos esmeraldeños, estos embajadores visitarán barrios y cantones para documentar historias que fomenten el sentido de pertenencia y la identidad cultural. Todos podemos pasar a la acción, ayudar y mostrar la mejor versión de Esmeraldas, afirma Manuel González, convencido del poder del sentido de pertenencia y la colaboración comunitaria. Este proyecto sin fines de lucro necesita apoyo logístico y financiero para movilizar a los embajadores y alcanzar su noble causa. Por tal motivo, invitan a empresarios, empresas públicas y privadas y a la comunidad en general a sumarse a esta iniciativa a través de suscripciones y donaciones. Cabe destacar que este proyecto celebra el amor por el cabello y la piel negra con descendencia africana, además de rescatar juegos tradicionales como la rayuela del trompo y el palo encebado. Y se visibilizarán las historias de personas con algún tipo de discapacidad.